de la ciudad de Lourdes. Ella es periodista, usted la conoce muy bien, es columnista del periódico El Financiero, ella publica los lunes, los miércoles, y los viernes, su sobremesa, es comentarista también en ADN cuarenta televisión. Lourdes, gracias por aceptar la invitación para comentar algo que me llamó la atención ayer y que quiero que todo mundo aquí en Fórmula se entere y lo escuche de tu voz directamente. Lourdes, bienvenida, muy buenas noches. Al contrario, querido Pepe, como siempre es un placer estar contigo y con todos tus radioescuchas. Gracias, me interesó, nos interesó mucho tu columna en donde hablas de que la Fiscalía General de la República, solo en relación con la llamada estafa maestra, solo ha perseguido a funcionarios de mandos bajos y medios en los últimos cuatro años, que existen alrededor de cuarenta carpetas de investigación contra chivos expiatorios, pero no hay ningún ninguno grande, y incluso mencionas que parece que están blindando a Emilio Cebadúa, quien estaría directamente involucrado de acuerdo con lo que se ha sabido o ha trascendido, pero en fin, te dejo a ti que lo expliques con mucha mayor claridad. Muchísimas gracias, Pepe, y como siempre es un placer, como te decía, y mira, mira, la primera columna que escribí sobre este tema, porque he hecho como si fuera una serie de Netflix o una serie, ¿no? De ahorita que están tan famosos, llevado como es la serie, el come solo, ¿por qué? Porque Emilio Cebadúa, yo alguna vez me lo encontré comiendo solo en un restaurante de sushi en frente del Dorito, aquí en Las Lomas, y este estaba justamente comiendo solo, y esa primera columna que di a conocer se llamaba la puerta giratoria, y ahí hicimos un fotoarte en el financiero, en donde se veía que Rosario Robles salía de la cárcel y se daba a entender que pudiera entrar Emilio Cebadúa, y déjame decirte, poca gente entiende que Emilio Cebadúa, quien era el oficial mayor de Sedatu y Cedesol cuando estuvo Rosario Robles al frente de esta secretaría, tiene una orden de aprehensión, que se la giró un juez de control de Almoloya, pero casualmente, ¿qué crees? No se la han, este, hecho verdadera. Por otro lado, así como Rosario Robles está acusada todavía hoy en día de omisión, Emilio Cebadúa, ¿sabías tú que declaró ante la Fiscalía General de la República que él sí, en efecto, no solo nada más, es el responsable de uno y miles de contratos fraudulentos, sino además Emilio Cebadúa reconoce que tiene el dinero en sus cuentas, entonces por eso nos llama la atención de por qué la Fiscalía no va en contra de él, y no estás para saberlo, pero ya lo publiqué, ¿verdad? Fíjate que hay una columna que publiqué que se llama, la primera fue la puerta jubilatoria, después publicó otra columna que se llama el modus operandi, y decía, ¿cómo es el modus operandi? Cuando cualquiera de los ex funcionarios que trabajaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto se dieron cuenta que sus firmas estaban falsificadas para hacer contratos fraudulentos con universidades, ¿qué crees que les está pasando en este gobierno? Pues son los chivos exteriores a los que les han abierto las carpetas de investigación que tú estás diciendo. Entonces, están persiguiendo a medios medios y bajos, pero no al que verdaderamente se robó el dinero, y no nada más se lo robó, sino te puedo decir que en las denuncias en la Fiscalía General de la República, y cuando él ha salido a declarar, dijo en su momento, sí, yo tengo el dinero. Entonces, viene la pregunta, todos los contratos que se hicieron con universidades de las diferentes secretarías en el periodo de Enrique Peña Nieto son fraudulentos, no Pepe, no todos, porque sí, sí, hay que recordar que sí existían los comedores, que existía mucha de la infraestructura que ellos daban en esas secretarías, sin embargo, todos los contratos fraudulentos, o eran hechos por Envilo Zabadúa, o él hizo las firmas apócrifas, así como lo estás diciendo, y tengo todos los documentos para poderlo sostener. Por otro lado, déjame decirte, este, ¿por qué tenemos mexicanos contra la corrupción? Sacó el escándalo de la estafa maestra hace cinco años, ¿por qué seguimos sin tener responsables de la estafa maestra? Suena raro, ¿no? Nada más hay chivos extratorios. Y por otro lado, tenemos que Emilio Zabadúa, en otra columna, también lo saqué, que se convirtió así como Bandlet, en un señor, en un sal inmobiliario, fíjate que desde dos mil dieciocho, desde dos mil doce al dos mil dieciocho, no sabes la cantidad de inmuebles que tiene, con decirte que tiene hasta un departamento, un penthouse, en el San Reyes, allá en Miami, ¿de dónde salió ese dinero? Esa es la parte importante. Y hay otro punto importante, ¿te acuerdas cuando te hablaba ahorita de la puerta giratoria? Es decir. Sí. Hay dos oficinas, una entras por tenisón ciento veinticinco, ¿y qué crees? La calle paralela es Eugenio C noventa, Eugenio Sue noventa y ocho, por ahí salen, es decir, a la gente que él está soportando, para que no se vayan contra él, sino contra los chivos extratorios, entran por tenisón y salen por Eugenio Sue. Ah, qué maravilla, pero no sabes la 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 cereza del pastel de este tema, la casa de Eugenio Sue entre dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, ¿cómo crees que fue pagada? Pues sí, en efectivo. Entonces, el tema es, muchas veces también yo dije, ¿quién traicionó a Rosario Robles? Sin duda, se va a duda. No estoy yo, como lo vuelvo a decir una y mil veces, yo no estoy defendiendo a Rosario, yo no soy su abogada, pero tampoco soy el fiscal para acusarla, ni soy el juez para sentenciarla. Para eso tiene que ir a un juicio, pero lo que sí puedo decirte es que hay doce exfuncionarios de Cedesol y de Cedatú, que tienen carpetas de investigación abiertas. Lo que no me explico es por qué Emilio Cebadú, a quien reconoce, tú lo estás ahora recordando, reconoce en una declaración ministerial que malversó dinero público, no ha sido aprendido. Y sabes que otra cosa también es bien importante este dejar en claro ahorita que estamos hablando del tema, nada más hemos hablado de Cedatú y de Cedesol por el tema de Rosario, porque Rosario se fue a la cárcel injustamente porque su delito de omisión no ameritaba la prisión preventiva. Ahora bien, ¿sabías tú que de acuerdo con mexicanos contra la corrupción fueron ocho dependencias del gobierno las que hicieron estos mismos contratos? ¿Por qué nada más volteamos a ver a Cedatú y a Cedesol y faltan otras seis? Y no vas a creerlo, pero ¿qué crees que una de las cuales dependencias también hizo esos contratos? Pemex, en los tiempos de Emilio Rosoya. Caray, pues este es un batidillo, un verdadero batidillo en donde efectivamente van sobre los funcionarios de mandos medios y bajos. Se fueron sobre Rosario Robles tres años y Emilio Cebadúa pues sigue sigue tan campante, ¿no? Y miren. Él y otros. Sí, sin duda. Y déjame decirte otra cosa para que nuestro auditorio también se escandalice, porque es de escándalo lo que estamos viendo y lo que ya hemos publicado y que la fiscalía no haga lo propio. ¿Sabías tú que hay nombres claves para cuando hablan por teléfono para que no los identifiquemos cualquiera que estamos, que pudiéramos escuchar sus conversaciones? ¿Sabías tú que Emilio Cebadúa le hacen llamar el capitán? Que Roberto Gómez, quien es su chofer y presta nombres, él está, también tiene su sobrenombre, pero ¿qué crees? Hay dos personajes en la fiscalía que les hacen llamar el diamante y la espada. Entonces, esto da mucho a desear. Y el tema aquí es si la fiscalía quiere en estos momentos, y que tanto lo necesita, ¿verdad? Limpiar la cara, y salir a dar un golpe certero contra la corrupción, pues ahí lo tienen, ahí están mis columnas, ahí las pueden ver, y me dices, oye, ¿de dónde sacaste tanta información? Uno como buena periodista, las fuentes no se revelan, las fuentes se guardan, todo lo tengo documentado, pero más importante, Pepe, que esto es bien importante, uno de las gargantas, o una de las gentes que estaba con Emilio Cebadúa, se volvió mi garganta profunda, y hasta ahorita no me han podido salir a desmentir, porque saben que todo lo que he dicho es verdad. El verdadero villano de la estafa maestra es Emilio Cebadúa, según tu investigación. Así es, y no nada más según mi investigación, según los estados de cuenta, en donde vemos que el dinero, igualito que Emilio Lozoya, están en sus cuentas. Muchas gracias, Lourdes, como siempre es un placer escucharte, un gusto enorme. Al contrario, y te puedo decir nada más una cosa, ya que ya que me ya que estoy en línea, le gané hoy la segunda instancia a Emilio Lozoya. No me digas. Hoy le gané la segunda instancia, la primera instancia, ya ves que yo lo demando por daño moral, la se la ganó en la primera instancia, un juez de lo civil, dice que sí hay un daño moral en mi persona, que sí es un mentiroso, y él obviamente hace una impugnación, y hoy un magistrado, tres magistrados de hecho, salen a decir que sí hay un daño moral en mi contra, y que el señor no ha podido acreditar nada de lo dicho. Y pero como ya sabemos, pues Emilio Esterco y sus abogados quieren seguir cobrando, pues nos veremos en el amparo. Nos veremos y nos contarás cómo te va en el amparo. Que estés muy bien, Lourdes Mendoza, como siempre. Al contrario, muchas gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias a ti por aceptar la invitación. Buenas tardes, buenas noches ya, Lourdes Mendoza, periodista, columnista del financiero, comentarista en ADN 40, y y bueno, cuando la invitamos, viene inmediatamente y nos cuenta la esencia de sus investigaciones, de su trabajo periodístico, y lo comparte con usted y con nosotros. Lo agradecemos mucho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fórmula.mx.